Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo episodio de Goku Home, en este caso de Math Munit. ¿Qué es Math Munit? Math Munit es un juego de matemáticas que se centra principalmente en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. La idea es hacerlo lo más rápido posible, porque mientras más rápido, más puntaje tenemos. Entonces, vamos allá. Ready, steady, go. 2 por 3 son 6. 9 menos 4 son 5. 2 dividido 1, 2. 4 por 3 son 12. 5 dividido 5 son 1. 4 más 10 son 14. 6 por 6 son 36. 13 menos 4 son 9. 9 más 9 son 18. Y así se realiza más rápido todavía, tratando de hacerlo mentalmente. Y después vienen del 3 en 3. 19, 39. 11 más 25, 25, donde menos 17, 17, 17 serían 8. Y así. Y después vienen 4 patrones. Entonces así se realiza más difícil. Ahora yo creo que saqué entre 50.000 a 100.000. Eso es lo más probable. Entonces vamos viendo el resultado. Mientras carga, quería decirles que si abajo en los comentarios me colocan qué tipo de gameplays quieres que realicen. Porque esto era más que nada por la prueba de su sonido. Para ver de qué forma se escuchaba. Entonces aquí sacamos... Ah, sacamos mucho más. 133.103 puntos. Genial. Bueno. Entonces aquí dejamos el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Desde aquí, que les vaya muy bien. Adiós.